Hola amigos de canal DATIPAR nuevamente con ustedes y esta vez vamos a preparar unos ricos tallarines a la huancaina versión DATIPAR para lo cual vamos a requerir de los siguientes ingredientes muy bien los ingredientes que requerimos para este tallarín a la huancaina versión DATIPAR es una cebolla mediana picada en cuadraditos para aderezo corte brunoise como le conocen algunos dos dientes de ajo 200 gramos de queso esta vez estoy usando un queso fresco y un poquito mantecocito pasta de ají amarillo que recién lo he procesado y la forma como lo preparo hay un vídeo en el canal que lo pueden ver y usaremos unas 6 cucharadas aproximadamente aceituna cantidad necesaria galleta de soda estoy usando aproximadamente un paquete 250 mililitros de leche sal comino pimienta aceite al gusto estamos usando 500 gramos de fideos 500 gramos de pasta estoy usando esta vez lingüini 4 huevos y con estos ingredientes prepararemos este rico tallarín a la huancaina versión DATIPAR que espero les agrade muy bien acá en la olla donde vamos a zancochar el espagueti los fideos ponemos agua dejamos que hierva y regresamos bien aquí en mi olla pongo un poquito de agua le echo una cucharadita de vinagre y voy a poner a zancochar los huevos entonces zancocha en aproximadamente 10 minutos regresamos muy bien acá ponemos en una bolsa la galleta vamos a darle un golpecito vamos a molerlo lo molemos completamente y lo vamos a reservar reservamos muy bien ya está hirviendo la olla del agua le vamos a agregar sal la cantidad de sal es más o menos como el agua de mar siempre les indico eso que esté bien saladito muy bien muy bien ahora vamos a agregar nuestro nuestro fideos nuestra pasta muy bien movemos y vamos a dejar cocinar esto aproximadamente por 10 minutos la el envase del fideo decía que voy a cocinarlo por 12 minutos entonces vamos a dejarlo al dente muy bien dejemos que el cocine sus 10 minutos muy bien acá en nuestra sartén agregamos un chorrito de aceite aceite y vamos a echar la cebolla la cebolla vamos a dorar nuestra cebolla le vamos a agregar un poquito de de sal para que suelten un poco sus líquidos y dore bien vamos a dorar acá por un espacio de dos minutos aproximadamente muy bien una vez que está dorada nuestra cebolla le vamos a agregar los ajos que recién lo hemos triturado recién lo hemos machacado movemos y lo vamos a dorar por un minuto muy bien y ahora vamos a agregar lo que es la pasta de ají amarillo y lo vamos a dorar también por un par de minutos muy bien este como vi que le falta un poquito de pasta de ají amarillo le agregue 4 cucharadas más en este punto le voy a agregar lo que es la pimienta y lo que es el comino que esos son ingredientes al gusto movemos que dore un minutito más y continuamos muy bien una vez que ya está nuestro aderezo con el ají ya doradito como ven se está separando el aceite lo que vamos a hacer le voy a agregar un poco del agua donde se han colchado los los fideos donde se han colchado los lingüini movemos y aquí vamos a agregar la leche y vamos a agregar nuestra nuestra galleta que le hemos molido movemos si ven que espaisó un poco le agregamos un poquito más del agua donde hemos hecho a hervir los fideos movemos nosotros que queremos que salga bastante salsita le vamos a agregar más del caldo eso es lo bueno de todo este preparado no que uno lo puede ir regulando mientras lo vas viendo si vemos que el color que a usted le parece que está un poco un poco pálido entonces se le puede agregar la pasta de ají amarillo en este caso le voy a agregar dos cucharadas más no hay problema porque este ají amarillo ya ha sido procesado y en esta parte le va a dar un pequeño un pequeño toquecito del ají amarillo fresco en este punto pueden rectificar su sal falta un toquecito de sal le agregamos y ahora le vamos a desmenuzar nuestro queso naturalmente que todo este proceso lo tiene que hacer con las manos bien limpias bien lavadas muy bien ya tenemos lista la salsa entonces lo único que nos queda es integrar con nuestros fideos muy bien una vez que ya está listo lo único que procedemos es a emplatar regresamos con eso muy bien amigos luego que hemos emplatado nuestro rico tallarina la bancaína versión datipar queda tal cual lo ven en pantalla lo acompañamos con su huevito duro y sus aceitunas es una versión de preparación muy rápida muy sencilla que espero les agrade su sabor es delicioso les sugiero que lo preparen no olviden de suscribirse en su canal datipar y seguirnos en nuestra página de facebook como comida peruana by datipar así como en instagram que estamos compartiendo toda la foto de todos los platos que estamos preparando y nuevamente hago un llamado a todos los amigos del canal datipar a los suscriptores del canal datipar para que compartan, compartan las recetas apoyen al canal por favor necesitamos de su apoyo para poder seguir manteniendo el ritmo de subida de platos que estamos haciendo muy bien conmigo será el próximo vídeo ¡Gracias!